Súper amas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta, rechupete Hola amigas y amigos de Súper amas de casa, soy Severito y me encuentro en un restaurante llamado Las Campanas Está de rechupete, yo soy bien cariñoso pero pues nada, ahí rompimos el cochinito Y bueno, si quieres saber acerca de esta salida no olvides visitar el canal de Videoblogs, Berito Vlogs Así que abajito en la caja de descripción te voy a dejar el enlace Y mientras vamos a hacer esta deliciosa receta de este flan que me quedó en otro mundo Como los vamos a hacer al vapor necesitamos una vaporera y la vas a llenar como siempre lo hagas en casa Y la vas a poner a calentar, la verdad mi vaporera está media traqueteada pero no le hace porque me lo saca muy perrones Lo que sigue es que haremos el caramelo que vamos a poner a fuego medio pues en el sartén Entonces esto del caramelo pues no más es cuestión que se nos derrita el azúcar al quemadito que a ti más te agrade Mira estos son los moldecitos pequeños que yo voy a usar y les voy a poner de mi caramelo Pero tú puedes usar cualquier molde de tu preferencia Entonces una vez que tengas así reservas En nuestro vaso de la licuadora vas a poner una barrita de queso crema filadelfia Una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada Una cucharada de esencia de vainilla que le va a dar el toque especial Y cinco huevos Entonces vamos a ponerlos en nuestra licuadora Y vamos a moler perfectamente que todos estos ingredientes estén bien incorporados Y luego pues vamos a vaciarlos en nuestros pequeños moldecitos Y con un pedacito de papel aluminio pues los vamos a tapar que queden tapaditos Y así vamos a hacer todos y los vamos a llevar a nuestra vaporera que pues ya está calientita el agua Ya está hasta incluso hirviendo Entonces pues vamos a acomodar ahí nuestros flanes Aquí le cabe un segundo piso así que le vamos a poner arriba yo Ya ven una, este, así hacen sus ingenios Ingenio mexicano Entonces le puse ahí los que me quedaban Los voy a tapar perfectamente Y van a estar ahí una hora a fuego medio Transcurrido ese tiempo pues ya sabes Le metes el cuchillo Y si sale limpio pues ya está Si no, pues no Entonces pues obviamente te vas a dar cuenta Y si le falta pues lo dejas otro ratito Hay que estar checando Dejas enfriar y mira así es como que está chulada Mira nomás Ay amigos si ustedes supieran lo rico que está No, no, no A ver vamos a probar con su compromiso Mmm, de re chupete Y bueno amigos hice el mismo flan en el microondas Y mira también queda muy rico Nada más que no le puse caramelo porque se me olvidó Pero no le hace También queda muy muy bueno De re chupete Y pues aquí está el estrella Les digo que puede ser en cualquier molde Y la verdad queda exquisito Mira nomás Ay amigos se me está haciendo agua en la boca Porque de veras está súper rico Y para nada empalagoso A ver Mmm, de re chupete Recuerda no necesitas ser una experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte Y seguirnos en las redes sociales Y también para todos los amigos Que les encantan los videoblogs Y sepan en donde ando Aquí en la monita clip Benito ya quería hablar ahí A todo volumen No es cierto No es cierto Yo le dije Aquí no se puede hablar fuerte Benito empezó a ¡Aaah! No es cierto Y empezó a reírse No es cierto